No, abuela, no. Las cosas no son como los tiempos de la abuela. Entonces uno le daba una puñalada a otro, le sacaba el hígado, se lo pisoteaba y luego decía que había sido sin mala intención. Ahora le sacas el hígado a un tío y no quiere ver cómo se ponen en la familia. Se pican por nada. Darle un garrotazo si se lo podía haber dado. Porque hay que ver cómo quedó cuando nos dimos el cabinazo. Ahí todos patarrados. Podría haber aprovechado. Pues porque ahora hay que actuar con el cerebro, con la inteligencia, abuela. Sí, sí, yo mismo... puedo usar la cabeza para algo más que... para cuidar cabras. Está bien, pero ¿qué es eso que tengo que hacer y que, según usted, es la solución? Está bien, pero ¿dónde encuentro yo al alcalde ahora? Es posible, porque creo que el amartirio. ¿Ha traído chicas nuevas? Pues sí. Vale, vale. Ya mismo voy. No fuera por usted. La verdad, abuela, es que plantea usted las cosas con una claridad que da gusto. Es facilidad de palabra. Me voy, me voy. Qué pico de oro tiene. Qué pico. Debería estar en la corte. No fuera. No fuera por usted. Lamentar está en la corte. Gracias.